Por cuánto precio venderás tu libertad, diga la cifra, pondrán un cheque en sus manos la importancia de la vida en números, no en humanos, cuánto perdemos y cuánto ganamos cuando explotamos los recursos minerales, a cambio del progreso morirán los animales que son los químicos que infectan nuestros valles, si mineras dicen no dejar residuos industriales a quién creerle cuando los profesionales están del lado de los mismos criminales que nos enferman y luego venden la cura, que nos torturan al borde de la locura agricultores dicen no a la minería, porque conocen los efectos que tendría hacerle un hueco al valle, matar la tierra y si algo falla serán problemas de la sierra hagan dinero destruyendo al medio ambiente, después de 20 años pagarán los inocentes y las ganancias pasarán por beneficio, hasta que en la tierra solo queden orificios porque el dinero no es biodegradable, que será más agradable, degradarse o alzar el sable alzar la frente y ver que el cielo no es celeste, mirar en torno tuyo y ver que el río trae pestes que nuestros niños tienen plomo en los pulmones, nos faltarán razones para alzar las rebeliones y mi nación alzarán por la cordillera, un llanto de orgulloso por proteger su tierra Gracias compañeros ¡Bravo! 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 ¡Bravo!